Estamos en Tu Magia Padre con Marisa, Laura y con Evangelina que nos van a contar sobre estos tres meses que el negocio está abierto Hola, buenas tardes Bueno, nosotras hace tres meses que abrimos con Laura y con Eva fueron tres meses realmente buenísimos es decir, nos está costando mucho nos costó mucho abrir pero bueno, gracias a la familia de cada una de nosotras a los amigos bueno, nos va bastante bien así que estamos re contentas re contentas con todo muy contentas ¿Fue un sueño Marisa este? Sí, fue un sueño que después se transformó pero fue un sueño fue un sueño que ya te digo muy difícil de cumplir muy difícil de cumplir porque viste, nos está faltando la otra cancha y bueno, al faltarse la otra cancha se nos complica para hacer los torneos porque no podemos hacer más de una categoría tenemos limitadas parejas para hacer porque con una sola cancha es imposible pero bueno, gracias a Dios lo podemos hacer y vamos a salir adelante acá lo importante es que el que se comprometió a entrar a las canchas la traiga y nosotros ya poder ya arrancar con el circuito que vamos a pertenecer si Dios quiere el circuito de pergamino ¿Cómo fue que surgió esta idea de abrir canchas de padel? Porque amamos este deporte las tres las tres amamos este deporte porque jugamos hace muchos años bueno, Eva es la que hace poco que está jugando y te digo que agarró una barbaridad casi más de lo que nosotros venimos jugando hace añares sí, hace muchísimos años que jugamos y me encanta nos encantan las tres por eso nos lanzamos a abrirlas ¿me entendés? te digo, un 80% de tu magia padre lo manejan ellas ellas son las que manejan hacen torneos Eva se encarga de la cocina las dos se encargan de todo yo voy, vengo, voy, vengo pero no, no son una gran parte de tu magia padre las dos ¿y si pudieras hacer un balance de estos tres meses qué nos podrías decir? buenísimo buenísimo con respecto a la gente al apoyo de la gente que tuvimos al apoyo de los amigos al apoyo de la gente de afuera nosotros hacemos los torneos y las chicas de afuera de toda la zona vienen te estoy hablando de Carmen de Areco de Junín, Pergamino Capitán Sarmiento, Colón nosotros estamos muy agradecidos con los chicos de afuera y con los de acá y te digo tenemos una banda que nos sigue que no nos falla y estamos muy muy agradecidos y por otro lado ¿cómo le fue en la organización de anoche de fin de año? ay, anoche fue una fiesta realmente anoche fue una fiesta bueno estuvimos con toda la familia con todos los amigos Ariel que trajo toda la parte de sonido de luces realmente divina fue una noche hermosísima que terminamos lo hicimos a la canasta lo hicimos a la canasta entonces todos todos pudimos venir con su familia no, lo pasamos re bien una noche divina recordanos los horarios los días así la gente de salto se acerca aquí a tu magia padre todos los días todos los días de 13 horas a 0 horas 1 de la mañana nosotros no tenemos horario porque si los chicos quieren seguir jugando se quedan y las chicas se quedan viste también organizamos si alguno de los chicos quiere comer viste si quieren asado todo así pero re lindo re lindo hicimos un grupo hermoso tenemos un grupo realmente muy lindo de chicos que juegan bueno un ambiente hermoso aquí en tu magia padre muy familiar por lo que nos contaban y por último quisieras dejar un mensaje por el fin de año y mensajes bueno sí a todos a todos los que nos gusta el padre el mensaje de este año yo siempre digo lo mismo tenemos que valorar a mucha gente a mucha gente que está alrededor nuestro porque todo lo que nosotros hacemos es gracias a nuestro alrededor ¿me entiendes? estamos muy felices que se vuelva a jugar al padel como se empezó a jugar otra vez porque se había como quedado un poquito así que bueno deseo un muy buen año para todos tanto para nosotros como para las otras canchas para verde para todos que todos tengan un muy buen año y que siga creciendo el padel como hasta ahora porque realmente empezó el furor otra vez y bueno hay que tratar de que no se caiga eso se hace con la buena organización de torneos respetando las categorías tratando de que jueguen todos integrar a todos los chicos también que eso es un proyecto que tenemos integrar los chicos los más chicos así que bueno muy pero muy buen año para todos para nuestra familia para toda la gente del padel para todos felicidades por estos tres meses y muchas gracias gracias a ustedes y otra vez vuelvo a agradecer a las chicas que acá están que mi profundo agradecimiento a las dos porque gracias a ellas todo esto día a día vamos creciendo felicitaciones gracias no 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 ¡Gracias!